Aquí está, y tenemos hasta el nombre y todo, bueno el nombre lo tenemos desde julio creo por ahí, Hunt and Run, es una realidad del 22 de enero al 25 de enero de 2024, va a ocurrir esto, no puedo hablar mucho de lo que se está haciendo, pero bueno, en general se está haciendo un, o se ha hecho desde cero un Battle Royale, ¿de acuerdo? Ehh, nunca nadie ha jugado a algo como esto yo creo, porque básicamente están, es como, no te diría, no sería tan pretencioso de decir que están creando un videojuego como tal, pero sí que es verdad que es muy muy distinto a lo que ya conocéis, entonces es una, la verdad que es una locura, yo tengo muchas ganas de que salga el trailer, porque el trailer ya veréis quien lo locuta, lógicamente, y nada, esto empieza el 22, termina el 25, son 4 días, ehh, y poco a poco se irá eliminando gente, y la persona que gane, la persona que quede viva, se lleva 100.000 pavos, como ya se llevó 100.000 pavos en los Squid 2, en los Squid 1, y todo el rollo, ¿de acuerdo? Así que, estoy entre Masi y el Turre. Entonces, nada, esto al final, pues, es una cosa que llevamos un montonazo de tiempo haciendo, para adelante, para atrás, llamada para arriba, llamada para abajo, que sí, que no, esto se puede hacer, esto no se puede, entran 200 personas, no entran 100, no entran 300, no 300, o sea, es como, ha sido un proceso larguísimo, y sigue siendo un proceso muy muy largo, y nada, tío, yo, la verdad que, viendo el recibimiento que ha tenido, tengo muchas ganas de que ocurra, y ya estaría, tío, la verdad, o sea, esto es el primer y último Rivals que hago, ¿de acuerdo? Yo nunca he hecho un Rivals en mi vida, y sé que he tenido un timing de mierda, lo que pasa es, ya te digo, no es culpa mía, y la vida sigue, o sea, que es lo que hay, pero yo y mi timing, tanto para las cosas buenas, como para las cosas malas, ¿de acuerdo? Entonces he llegado en el mejor momento, y pues por la puta cara me ha tocado a mí, así que nada, a tragar, ¿vale? A tanquear, porque la verdad que tampoco te dirías tú que me ha costado mucho tanquearlo, pero bueno, se tanquea y ya está, y estoy viendo Pangea, ¡ojo! Cuidado con la gente, observadora, y ya estaría, yo tengo muchas ganas, esto sale en enero, y pues nada, se irá haciendo, bueno, la selección de la gente, al final, yo puedo proponer Pangea y tal, pero la última palabra siempre la tiene Twitch para estas cosas, así que, pues ya está, dejar claras varias cosas también, yo soy como la, digamos que la cara visible del evento, pero esto en ningún caso es, porque entiendo que habrá gente que lo piense, una colaboración o algo, o sea, quiero decir, yo literalmente cobro cero euros, ¿vale? Por organizar todo esto, los que cobran al final son Eufonia, porque están trabajando en ello, y llevan un montón de meses haciéndolo, y el que cobrará también será el que gane, no sé quién coño será, la verdad, porque yo creo que va a ser una cosa bastante hardcore, pero esto al final, pues no es, porque yo sé que muchas otras veces gente que ha hecho raivas, a lo mejor es gente que tiene contrato con Twitch, cosas así, yo no tengo ningún tipo de contrato, yo tengo el partner como todo el mundo, y esto, pues bueno, lo hago porque surgió la idea hace un par de años, me hacía ilusión, y ya estaría, ya hay gente inscribiéndose, ¿vale? Porque hay una página web donde tú pones, bueno, si está al lado de que tú puedas iniciar sesión con Twitch, y darle a Express Interest, Express Interest, y como que a Twitch le llega, y luego ya, pues depende de su criterio y de lo que ellos digan, ¿vale? Y ya estaría, ojalá poder enseñar algo, ojalá, pero no puedo, porque no hay nada preparado para enseñar todavía al 100%, se está montando el trailer, le queda muy poquito, y cuando se monte el trailer, pues ya lo enseñaré, y veréis más o menos el rollo que tiene, ¿vale? Pero para que lo sepáis, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Minecraft normal, ¿vale? Todas las armas que salen en este juego están hechas desde cero por Eufonia, todo el recoil de todas las armas, todo el retroceso está hecho desde cero, la curación está hecha desde cero también, hay cosas de movilidad nueva, o sea, han hecho un Battle Royale, básicamente, han hecho un Battle Royale desde cero, ¿vale? Y va a ser una cosa muy hardcore y muy potente con PVP, esto es PVP, full PVP, ¿vale? El primer día va a ser un poco como de hacer alguna pruebita para ver qué tal va la gente y tal, el segundo día, tercer y el cuarto es PVP, 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 muerte, 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 muerte. Así que tiene buena pinta, la verdad, yo me han enseñado cuatro clips y cuatro cosas, porque yo no puedo estar muy metido ahí, porque si no sería injusto si yo participo, que yo sepa cosas. He visto un par de clips que me enseñaron hace unos meses y tenía una pinta que no vea, entiendo que ahora estará mucho más pulido, así que cuando veamos el tráiler reaccionaremos todos a la vez, porque yo hay muchas cosas que todavía no he visto y que no puedo ver, porque ya te digo, yo he decidido no querer ver nada porque yo voy a participar, entonces pues no tiene ningún sentido. ¿Será una experiencia MMO de supervivencia? Va a ser el mejor MMO de supervivencia jamás, el mejor Battle Royale de mundo abierto jamás he hecho. A ver, yo la verdad que confío en que salga bien, esta gente ya ha tenido experiencias muy malas, muy muy malas y yo espero que después de las experiencias malas aprendan, la verdad. La verdad, ya todos sabemos el desastre que fue lo de Ringcraft, por desgracia, porque no vean la vergüenza que tuvo que pasar el Grefg, la verdad, no me quiero ni imaginar. Entonces yo espero que salga todo bien. Al final esto lleva mucho tiempo haciéndose y se ha ido retrasando un montón para ir puliendo, puliendo, puliendo. Entonces pues yo que sé, yo confío en esta peña, la verdad son peña que trabaja de puta madre y peña que le ponen mucha pasión, eufonia me refiero a los proyectos. Entonces yo confío en que saldrá todo bien, al final no todo depende de mí. Yo he añadido alguna idea que tenía, he dado como el concepto que yo tenía, pues lo he trasladado y ellos ya han hecho absolutamente todo lo demás. Ah, ¿Ringcraft no lo hizo Eufonia? Perdón, entonces pues ni puta idea. ¿Quién hizo Ringcraft entonces, tío? ¿Quién coño lo hizo, tío? No sé quién hizo Ringcraft. Ah, fue Twitch, como tal. Ah, no, 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 vale, esto no lo hace Twitch, como tal, esto lo hace Eufonia. Que son los que han hecho eso, el desafío, Squidcraft 1, Squidcraft 2, o sea, esta gente tiene a sus espaldas. Bueno, ¿los So Minecraft Games lo hicieron ellos también? O tampoco, yo ya no me acuerdo de quién ha hecho cada cosa, tío. Ha habido tantísimas cosas. Soy plenamente consciente, lógicamente, de que es otra cosa hecha en Minecraft. Soy plenamente consciente. De hecho, en el tráiler yo escribí una cosa que ya veréis, porque yo sé obviamente que la gente está hasta la puta polla del Minecraft, yo incluido. Pero yo espero que esto aporte lo necesario a nivel de que sea algo distinto y que no sea otra vez, ¿sabes? Al final, el problema de esto es que, ¿dónde haces este tipo de cosas, tío? Realmente, si quieres libertad, ¿qué juegos hay hoy en día que te permitan moldearlos hasta tal punto de casi tú hacer tu experiencia? ¿Roblox? ¿Minecraft? ¿Y qué más? Que te permitan hacer algo desde cero y hacerlo un poco como a ti te salga de los cojones. ¿Qué juegos hay, tío? Garry's Mod sería la polla, en verdad. Garry's Mod sería increíble. Pero yo no sé si Garry's Mod funciona de puta madre a nivel de servidores para meter a 200 personas, ¿me entiendes? Y es que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta. Yo no tengo ni idea. También te digo, los de Eufonia son expertos en hacer cosas en este juego. Entonces, ¿dónde ellos se sienten cómodos y dónde pueden hacer las cosas? ¿Dónde le tienen el truquito ya pillado? ¿Sabes lo que te digo? Es este juego. Pues entonces, vamos a por ello. Porque si es un juego que ya tenéis muy manido, muy tocado y habéis hecho 40.000 millones de cosas, pues, ¿dónde se sientan cómodos? Que es donde al final saldrá mejor, ¿sabes? Así que... Ya estaría, ¿vale? Esto sale el 22 hasta el 25 y ya estará la gente apuntándose, ya hay gente contactando, ya hay gente moviéndose y ojalá la lista de participantes esté guay. Obviamente, el evento, ya lo dejo claro, en su grandisísima mayoría es hispanohablante, ¿vale? Gente de Latinoamérica y gente de España y algún anglosajón habrá por ahí, como el año pasado en los Squid, pero la grandísima mayoría de los participantes son hispanos, ¿eh? Son de España y de Latam, ¿de acuerdo? Así que como ahora hay una guerra, ¿no? Entre España y Latinoamérica en Twitter, ¿no? Porque se peguen aquí y a tomar por culo. Que se pegue aquí la peña y que las diferencias que las solucionen aquí y a chuparla. Se les da un escenario y que se peguen ahí. ¿Qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho el macarra este? Este tío no se cansa, tío, de Minecraft con 100.000 euros, 100.000 dólares en juego. ¿A qué me recuerda? ¿A qué me recuerda un Twitch Rivals de Minecraft con 100.000 dólares en juego? Déjame pensar. Nah, pero Grefg, este lo hace el equipo bueno. No te preocupes, tío. Pensar. Déjame pensar, ¿a qué me recuerda? Ay, se me está viniendo, se me está viniendo. Este lo hace el equipo bueno, Grefg, no te preocupes. El mejor Twitch Rivals de la historia. ¡RingGraf! 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 Bueno, pues Juan ha anunciado un Battle Royale hecho desde cero. Uy, 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 uy. Hecho desde cero. Confía, confía, confía que esta gente sabe, esta gente sabe. RingGraf fue un mierdón, pero no lo hizo esa gente. Hazme caso, hazme caso. Confía. Confía, confía. Y escúchame una cosa. Si sale mal... Y... 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 Y...